Hola Patriotas, bienvenidos a este tu canal de noticias del momento, que es el medio para mantenerte enterado de todo el acontecer de Estados Unidos. No olvides dejarme siempre tu comentario, los leemos todos. Dios bendiga a los Estados Unidos de América y nos bendiga a todos. Hola y bienvenidos a este tu canal de noticias, en donde encontrarán todo lo que necesitan saber sobre lo que está sucediendo en Estados Unidos y el mundo. Esperamos tenerles con nosotros mientras exploramos las noticias más importantes de hoy. Te contamos lo que el expresidente Donald Trump le dijo al Departamento de Justicia y al FBI. Amigos, ya como la inmensa mayoría sabemos, el Federal Bureau of Investigation FBI es una agencia del Departamento de Justicia de Estados Unidos que se encarga de investigar delitos federales, incluyendo corrupción, fraude financiero y delitos de derechos civiles. Pues mis patriotas, ese es el justo reclamo que está haciendo el expresidente Donald Trump. Él hizo la comparación de esas dos organizaciones hace poco, cuando los principales conservadores y republicanos se están reuniendo en Phoenix, para una conferencia organizada por Turning Point USA. Dijo Trump, nuestro país está enfermo por dentro, muy parecido a una persona que muere de una enfermedad terminal, escribió el expresidente. El FBI se ha dejado manipular el llamado Departamento de Justicia e Inteligencia, y todas las partes del partido y el sistema demócratas son la enfermedad. Estos malandros tiranos deben ser tratados, o nuestro gran y hermoso país morirá. Mis amigos, aunque hay muchos aspectos polémicos en este tema, es importante destacar que esta reacción del patriota, puede tener un impacto positivo en la ciudadanía, en pos de las primarias para el próximo 2023, y para el futuro del país. Pero también dime tú qué opinas.